Ahí vimos la suma de dos enteros, nada más. Ahora vamos a ver de más enteros. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 5 menos 3 más 4, hay dos formas de hacerlo. Una, hacerlo en orden. Es decir, hacer primero 5 menos 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? Ya, ya. Sí, por eso te he equivocado. 5 menos 3, 2. 2, 2. Y luego sumarle el 4. 2 más 4, 6. O la manera en que yo quiero que tú lo hagas, porque te van a salir un montón de números en las ecuaciones, que es esta. Lo ordenas primero. Y luego sumas los positivos con los positivos. Y los negativos con los negativos. 9 menos 3, ¿cuánto es? 9 menos 3, 6. 6. ¿Tanto lo de esto o no? Copialo. Y ejercicio. Aquí te voy a poner 200. Pero de todo mezclado. Porque te voy a volver loca. Eso es lo que hay. No puedes ir directamente por las ecuaciones si no sabes manejar fracciones, si no sabes manejar entero. Son muchas cosas. Entonces te equivocas, te vas a frustrar y te vas a amargar y no quieres. Y a pensar que no eres capaz. Y lo que te falta es con las cosas básicas. Esto lo voy a rellenar. Enterito. Te vas a fastidiar. Quiero que lo hagas ordenándolo. Ordenándolo. Los positivos con los positivos. Los negativos con los negativos. Y luego restar. Y así de camino vas a practicar. Y así de camino vas a practicar.